Continuamos las represalias contra prisioneros políticos de Guantánamo. Les fue negada la visita familiar-reglamentaria al joven prisionero político Eide Frómeta Ale, por el capitán Eliezer, jefe de orden interior en la prisión combinado de Guantánamo, el pasado día, el 4 de septiembre del presente año, por no usar el uniforme de presos comunes de dos familiares. Según el exquisitor político y hermano de la víctima, Eliezer, el oficial de cohesión lo duró para atrás, desde el salón de visita, para el destacamento TV, donde se encuentra. Realmente no tendríamos la visita ni familia ni convivial, hasta que no ha habido un reforme carcelario, al que siempre se ha negado pausar. La fuente agregó además que el pasado día 3, se fue negada la asistencia médica por el subteniente Dioe, por el mismo motivo, sin considerar que Frómeta Ale, llevaba 3 días con fiebre alta, situación que aún se mantiene. El joven prisionero político de 22 años de edad, y miembro del Team del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, ha manifestado a este reportero varias veces vía telefónica, que no usará el uniforme por considerarlo humillante. El reportero de Guantanamo, yo decía, su primer movimiento cubano dejado en el programa.